Entra y vota ya por tu favorito en el Open Junior Talent Show Entra a TelemundoPR.com Oye, también puedes acceder al QR Code que aparece en pantalla y votar por tu favorito Vota ahora mismito por tu favorito del Open Talent Show TelemundoPR.com ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muchas gracias por jugar en mi juego. En San Lorenzo, Puerto Rico, nos pueden contactar al 787-378-9953. Aceptamos a todas las personas, desde pequeñitos hasta mayores, hasta que el cuerpo les dé para bailar. Y damos de todo comercial, salsa, merengue. Sandri va a estar dando un curso de lenguaje de señas. Así que tenemos bastante variedad dentro de la academia. Espectacular. Nuevamente el número de teléfono. 787-278-9953. Agradecido, de verdad, agradecido que estén aquí con nosotros, siempre dando el mayor de su esfuerzo. Y no tan solo hoy y los fines de semana, como por ejemplo el domingo. También cuando nosotros tenemos aquí eventos de baile, que ustedes llegan aquí. Así que de verdad que le agradecemos su tiempo. Quiero dar, como tiene un error, es 378-9953. Vamos a repetirlo, 378-9953. Ese es el número, entonces, de Camilo Dance Studio. Agradecido, de verdad que sí. Gracias a ustedes siempre por la oportunidad. Y saludos a los muchachos, quiero una foto con ustedes ahorita, ¿está bien? Qué bueno. Productor, ¿qué pasó con el productor? ¿Qué dice el productor? Estoy casi feliz. ¿Estás casi feliz? Sí, porque tengo muchas ganas que Alex regrese. Ah, sí. O sea, porque obviamente es un pilar importante. Claro. Pero, ayer fue el quinceañero. El quinceañero. Ah, bueno, de la muchacha. Exacto. Este, el quinceañero. Iba a ser aquí en el residencial, aquí en Canales. Bueno, primero iba a ser en la playa, pero después, como se armó toda una estructura bien bonita, estuvo, estamos bien contentos de que pasen esas cosas. ¿Se acuerdan de ese momento? Miren, miren, ah, mire para allá en el quinceañero, qué preciosa. Mire para allá, qué chévere, qué lindo, qué bonito momento. Este, esta familia vino aquí, mire, para allá le hicieron también como una... Caravana. Una caravana en jeep y todo. Todo lo que el quinceañero tiene que tener. Espectacular, señoras y señores. Esta chica vino aquí con su mamá, jugó con Alex y quería esos 200 dólares para hacerle la fiesta de quinceañero a esta chica. Ellos son de aquí al ladito, Residencial Canales, aquí cerquita de nosotros. Y Alex le regaló varias cosas, le dio la comida, el bizcocho. Luego se sumaron muchas personas más, fotógrafos. DJ, plenero, batucada, de todo hubo allí. Exactamente, y mire para allá, qué chula está, qué buena. Felicidades por sus 15 años. La madre debe estar, pero emocionadísima. Ahí estaba el bizcocho. El traje. Estamos bien contentos porque somos un poco el medio para que pasen estas cosas. Porque sin el apoyo de la gente y pequeños comerciantes, es imposible hacerlo. Manos, de verdad, estoy bien contento por haber visto esto, de verdad. Esa foto es espectacular. Sus 15 años, bueno, son únicos. Es la única vez que va a cumplir 15 años. Y qué bueno que se lo celebraron y con su familia allí, mire ese abrazo, qué chulo. Y aquí mismo en el estudio se dieron un abrazo espectacular cuando Alex le regaló 200 dólares y también le dijo que le iba a regalar la comida y demás. Así que eso es Puerto Rico Gana, señoras y señores. Así que estamos bien contentos. Y tú tienes mucho que ver. Gracias, gracias por eso. Bueno, llegó el momento de El Sabelo Todo. Familia, ¿cómo están? Hoy es el último día. ¿Está todo bien? Leslián, Jokairi, de Ciales, las hermanas, ¿cómo están? Bien. Ya tienen que estar menos nerviosos, ¿verdad? Porque, o como quiera siempre está esa pequeña. Sí, como quiera está. Es verdad. Y yo creo que ese miedo hay que tenerlo, ¿verdad? Bueno, no, ese nerviecito hay que tenerlo como para estar ahí siempre. Qué bueno. Gracias por estar aquí, Leslián, Jokairi. Hoy es el último día. Ustedes cerraron el viernes con 18 puntos. Cristian y Limari, madre e hijo, cerraron con 22 puntos el viernes. Y Enrique y María, de Trujillo Alto, cerraron con 15 puntos. Así que le agradezco. Bueno, final, final semanal de la competencia por 12,222 dólares porque es el año del 2. Este 2022 queremos que participes. Lo único que puedes hacer es enviar Sábelo Todo al 420-9020 con el 787. Envías mensajes de texto, Sábelo Todo, la palabra, al 787-420-9020. Oye, anímate ya, ya es el intento. Solo envía la palabra Sábelo Todo al 787-420-9020. Bueno, muchachos, Sábelo Todo, último día para ustedes. Les deseo mucho éxito a las tres parejas y que pase a la próxima ronda el que más puntos tenga. ¿Sí? Vamos para la primera pareja. Leslian, ¿hasta las 7? Vamos a hacer preguntas hasta las 7 y 41. Y como siempre, si a las 7 y 41 estamos en la primera pareja, pues terminamos hasta la tercera pareja. ¿Está bien? Let's go. Primera pregunta para Leslian y Yokairi. Y dice, ¿cuál de estos municipios lleva en su bandera un sol en el centro? A, Comerío. B, Juncos. C, Las Piedras. 15 segundos para ustedes. A. La A, Comerío. Y la contestación correcta es C, Las Piedras. Pasamos con Cristian y Limari. Pregunta para ustedes. ¿Cuál de estos municipios lleva en su bandera una cruz flordelizada? Ahora sí. A, Aguas Buenas. B, Barranquitas. C, Ceiba. Cristian, Limari. 15 segundos para ustedes. La C. La C, Ceiba. Y sí, esa es la correcta. Pasamos con Enrique y María. Pregunta para ustedes. ¿De qué color son los cinco triángulos que aparecen en la bandera de Salinas? A, Verde. B, Blancos. C, Marrones. 15 segundos. Tiempo. Cerraron en tiempo. Vamos a Lesliane y Yokairi para su pregunta. Y era Blancos. Importante que cuando lleguemos ahí al cero, pues ya no se puede contestar. Así que es importante que estén pendientes ahí esos 15 segunditos. Próxima pregunta. ¿A quién se le conoce como el padre de la arqueología en Puerto Rico? A, Juan A, Rivero. B, Manuel Ceno Gandía. C, Ricardo Alegría. 15 segundos. C. C, Ricardo Alegría. Y sí, esa es la correcta. Ricardo Alegría. Vamos con Cristian y Limaris. Y mucho silencio, por favor, silencio aquí a la audiencia que está en el estudio para que ellos se concentren y puedan contestar sus preguntas. Próxima pregunta para Cristian y Limaris. Dice, ¿quién fue el primero en patentar el invento del teléfono en el año 1876? John Pierce es la A. B, Alexander Graham Bell. C, Amos Dolber. La B. La B, Alexander Graham Bell. Y sí, es correcto. Pasamos con Enrique y María. Enrique y María, pendiente de esos 15 segundos. La pregunta es, ¿quién fundó el Festival de Química en Puerto Rico? A, Ingrid Montes. B, María Elisa Rivera Díaz. C, María Lebrón Lutein. 15 segundos para ustedes. La B. La B, María Elisa. Y no, es incorrecto. La A, Ingrid Montes. Pasamos con Leslián y Yokairi, las hermanas de Ciales. ¿En qué año se estrenó la película Stuart Little? A, 1995. B, 1997. C, 1999. 15 segundos. B. La B, 1997. Y no, es incorrecta. Es la C, 1999. Pasamos con Cristian y Limaris. Y dice, ¿en qué año se estrenó la película Home Alone? A, 1993. B, 1990. C, 1997. 15 segundos. La A. La A, 1993. Es incorrecto. Es la B, 1990. Pasamos con Enrique y con María. Dice, ¿en qué año se estrenó la película The Little Rascals? O Rascals. A, 1991. B, 1994. C, 1998. 15 segundos. La B. La B, 1994. Y es correcto. Pasamos con Leslián y Yokairi. Dice, ¿cuántos planetas hay en el sistema solar? A, 10. B, 6. C, 8. 15 segundos. C. C, 8. Y sí, es correcto. Próxima pregunta para Cristian y Limaris. ¿Cuál es el tercer planeta del sistema solar? A, Júpiter. B, Tierra. C, Marte. La B. La B, Tierra. Y es correcto. Pasamos con Enrique y María. Pregunta para ustedes y dice, ¿a cuál de los planetas del sistema solar también se le denomina como el planeta rojo? A, Plutón. B, Marte. C, Saturno. La B. La B. Dice que es Marte. Y sí, correcto. Pasamos con Leslián y Yokairi. ¿Quién fue el autor de la novela Cien Años de Soledad? A, Mario Benedetti. B, Mario Vargas Llosa. C, Gabriel García Márquez. 15 segundos. A. Dice que la A, Mario Benedetti. Incorrecto. Es la C, Gabriel García Márquez. Cristian y Limaris. Pasamos con ustedes. Entonces, ¿quién fue el autor de la Iliada y la Odisea? A, Homero. B, Hesiodo. C, Esopo. 15 segundos. La C. La C. Esopo y es incorrecto. Homero. Pasamos con Enrique y María. Enrique y María. ¿Quién fue el autor de la novela Guerra y Paz? A, es anónimo. B, Richard Weyer o Wagner. Perdóname, Richard Wagner. Y C, León Tolstoy. Tolstoy. Ahí está. La A. La A es anónimo y la contestación correcta es la C, León. Bueno, vamos a una ronda más porque todavía no hemos llegado a las I41. Y próxima pregunta para Leslián y Yokairi. Dice, ¿cómo se llama la hermana de los protagonistas de la serie animada, Phineas y Ferb? A, Olivia, B, Kendens. Y C, Ashley. 15 segundos. B. La B. Y sí, es correcta. Pasamos con Christian y Limaris. Pregunta para ustedes. ¿Qué actriz prestó su voz al personaje de Fiona en la película animada, Shrek? Sandra Bullock, la A, B, Drew Barrymore y la C, Cameron Díaz. La C. La C, Cameron Díaz. Y sí, es correcto. Última pregunta. Enrique y María. ¿Cuál fue la primera película animada de Disney estrenada en el año 1937? A, Blancanieves y los Siete Enanitos. B, Alicia en el País de las Maravillas. Y la C, La Bella Durmiente. 15 segundos para ustedes. La A. La A y es correcto. Blancanieves y los Siete Enanitos. Bueno, vamos a ver cómo cerramos, familia. Cerramos con Lesliana y Yokairi con 21. Christian y Limaris con 26. Y Enrique y María con 18. Pasan a la próxima ronda. Christian y Limaris. Felicidades. Felicidades para madre e hijo. Gracias también, Enrique y María. También gracias a las muchachas de Siales. Agradecido de que estén aquí con nosotros. Y felicidades. Mucho éxito. Vamos a una pausa. Regresamos en breve. Puerto Rico gana. Oye, entra a TelemundoPR.com Y vota por el Open Talent Show. Open Junior Talent Show.